El Gran Cañón Una de las maravillas naturales más espectaculares de América Un cañón que alcanza los 29 kilómetros de ancho Mide 445 kilómetros de longitud Y posee una profundidad de más de 1500 metros Tal es su magnitud que puede verse desde el espacio Pese a que el Cañón del Infierno de Idaho es casi 800 metros más profundo Y que el Valle Caperty de Australia es casi 2 kilómetros más ancho El Gran Cañón es, sin duda, el más conocido de todos ellos Además, guarda uno de los misterios más grandes de la geología ¿Cómo es posible que el río Colorado, 10 veces más pequeño que el Mississippi Formase un cañón tan descomunal? La respuesta les ha sido esquiva a los científicos durante más de un siglo Ya que la mayoría de indicios sobre los que cimentaban sus teorías Las ha arrastrado el agua del río a lo largo de millones de años O han sido enterrados por corrimientos de tierras O destruidos por volcanes Todo apunta a que deberíamos comprender perfectamente Cómo se originó el Gran Cañón Pero el problema es que hemos perdido una gran cantidad de pistas Es como un asesinato misterioso en el que se han destruido un montón de pruebas Así que lo mejor que podemos hacer es juntar las que sí tenemos Aún así, a paso lento pero firme Este icono geológico está desvelando sus secretos más antiguos Las coloridas capas del cañón ofrecen a los científicos Uno de los registros geológicos más completos del mundo Lo primero que debes aceptar cuando estudias el Gran Cañón Es que las historias que te cuentan estas piedras son extremadamente antiguas De varios cientos de millones de años de antigüedad Calstrom y su equipo van a embarcarse en un durísimo viaje de campo geológico Por las aguas del río Colorado No será un trayecto sencillo Ya que este río de 2.300 kilómetros de longitud es muy bravo Por él pueden fluir más de 3.600 millones de litros de agua cada hora Lo que supone más agua por segundo De lo que consume un hogar estadounidense al año Calstrom está investigando la historia de la tierra que había aquí Antes incluso de que existiese el Gran Cañón Y para ello debe identificar sus piedras más antiguas Calstrom sigue los pasos de John Wesley Powell Un explorador pionero En 1869 se convirtió en el primer hombre en completar todo el transcurso del río Colorado por el Cañón Aquellos que trabajamos como científicos en el Cañón Admiramos profundamente a John Wesley Powell Por su exploración científica pionera en el Gran Cañón Además las preguntas que planteó siguen siendo aquellas sobre las que trabajamos hoy en día Uno de los descubrimientos que hizo Powell Fueron estas rocas negras e intimidantes situadas en la misma base del Cañón Estamos en las profundidades del Gran Cañón a orillas del río Colorado Podéis admirar estas espectaculares rocas negras De hecho John Wesley Powell las llamó rocas negras y feas Porque estas rocas duras generaban rápidos que le dificultaron enormemente su viaje Pero para los que nos interesa la prehistoria del Gran Cañón Estas piedras son una mina de oro De hecho John Wesley Powell no tenía medios para datar estas rocas Conocidas actualmente como Esquistos de Vishnu Lo único que pudo concluir por su aspecto fue que en algún momento Estuvieron fundidas a gran profundidad Pero Kallstrom juega con ventaja Los instrumentos modernos son capaces de calcular con precisión La edad de las rocas midiendo su radioactividad Y el primer paso para averiguar lo que sucedió aquí en el pasado Es determinar cuándo se formaron estas piedras Estas rocas tienen aproximadamente 1700 millones de años Un poco menos de la mitad de la edad total de la Tierra Por tanto el Gran Cañón guarda una gran historia de los casi 2000 últimos millones de años Pero Kallstrom necesita más información Y estas rocas negras y feas Guardan otra pista crucial Acerca de cómo era esta región antes de que se abriese el cañón No sólo le dirán cuándo se crearon Sino que también le revelarán con exactitud A qué profundidad de la corteza terrestre se originar Estas piedras diminutas Incrustadas en todas las rocas Son literalmente joyas Granates que sólo se forman bajo una inmensa presión El tipo de presión que se genera cuando las capas quedan aplastadas Bajo el peso de millones de toneladas de rocas Los granates son una pista fundamental Son la clave para comprender el resto de rocas que tenemos sobre los otros Al analizar la estructura química de los granates Concretamente su contenido en calcio Los investigadores pueden determinar la cantidad de roca que había sobre ellos En el momento en el que se formaron En otras palabras Si analizamos el granate y encontramos un alto contenido cálcico Significa que estamos a gran profundidad bajo una cordillera Hay más rocas sobre nosotros Así que lo que hacemos es llevar estos granates al laboratorio Cortamos una lámina muy fina y la sometemos a una microsonda de electrones El resultado científico tras todos estos análisis Es que se encontraba a 9 kilómetros y medio bajo la superficie de los picos que tenemos sobre nosotros Lo cual es muchísimo Por tanto, hace casi 2.000 millones de años Antes de que el cañón evolucionase Aquí había montañas de 9 kilómetros y medio de altura sobre el nivel del mar Picos tan altos como el actual Himalaya Durante los siguientes 500 millones de años Las fuerzas incesantes de la erosión fueron mermando estas montañas Con el paso de los milenios El frío y el deshielo abrieron grietas en las rocas de las laderas de las montañas Y el viento y el agua arrastraron los fragmentos desprendidos río abajo Hacia el mar Dejando tras de sí una llanura muy extensa Sin indicio alguno de cañón Los geólogos aprenden a visualizar Cómo era el aspecto de este lugar y su comportamiento en el pasado Cuando sabes cómo interpretar la textura de las rocas El tipo de roca que es Los fósiles que se encuentran en ella Es como si los geólogos jugasen a ser detectives Son capaces de averiguar cómo era este lugar hace millones de años Hoy en día Esto es un desierto a más de 480 kilómetros de la costa Pero estas conchas Incrustadas en rocas sólidas Son fósiles marinos En este risco encontramos fósiles de conchas Que parece que hayamos recogido hoy mismo en la orilla del mar Murieron Cayeron al fondo del mar Quedaron atrapadas en la tierra húmeda del fondo del océano Y permanecieron ahí para siempre Estas conchas proceden de aguas tropicales poco profundas Un mar interior que llegó aquí por primera vez hace 500 millones de años Y cubrió toda una llanura que estaba a nivel del mar Pero no ocurrió una vez solamente Las distintas capas que se aprecian en las paredes del gran cañón Indican a Karlström que con el paso de cientos de millones de años Esta región quedó sumergida por el mar No en una ocasión Sino al menos en 8 ocasiones La última vez que esta parte de Arizona quedó inundada por el mar Fue hace unos 80 millones de años Conforme vamos ascendiendo Las capas del gran cañón Nos muestran distintas épocas marinas Cada una de ellas depositó tipos de rocas distintos Entornos distintos Historias distintas Fósiles distintos Que vivieron en eras distintas Este capítulo de la historia en el que los mares crecían y menguaban Tiene cientos de millones de años Cada mar depositaba distintos tipos de material que se solidificaban Y daban paso a rocas sólidas Parte de este sedimento era arena Que se convirtió en arenisca de color beige Otra parte era lodo Que se solidificó Y creó pizarra oscura Y los restos calcificados de organismos marinos Fueron incrustados en esta piedra caliza de color claro Aún así El color predominante El color dominante es el rojo Procede del hierro encapsulado en todas estas rocas Con el paso de millones de años El hierro se oxida Y adquiere esta tonalidad rojiza tan característica Para los detectives de la geología Descender al gran cañón Es como un viaje en el tiempo El contenido cálcico de las gemas granates Nos revela que hace casi 2.000 millones de años Donde hoy se encuentra el gran cañón Había montañas del tamaño del monte Everest Los fósiles marinos que vemos en los acantilados Demuestran que hace nada menos que 500 millones de años Este territorio era el fondo fangoso De un antiguo mar interior El próximo misterio que deben desvelar los geólogos Es que fuerzas supremas Transformaron aquella llanura normal y corriente En esta asombrosa maravilla natural de nuestro planeta Desde hace 1.700 millones de años Y hasta hace 70 millones de años El paisaje del oeste de Arizona Sufrió una serie de cambios extraordinarios Las antiguas montañas dieron paso a mares prehistóricos Que más tarde desaparecieron Y revelaron una llanura a nivel del mar Que se extendía hasta donde alcanzaba la vista El magnífico desfiladero del gran cañón No existe todavía Pero durante los 20 millones de años posteriores Este paisaje sufriría una serie de cambios inmensos Que formarían un altiplano único Y prepararían el escenario para el origen del cañón Los antiguos fósiles marinos Indican a los geólogos que esta zona estuvo en cierta ocasión Bajo las aguas de un océano interior Lo cual nos lleva a otro misterio aún por desvelar El equipo de investigación debe averiguar Por qué estas rocas submarinas Se encuentran ahora a semejante altura A cientos de metros sobre el nivel del mar Resulta sorprendente subir a más de 1500 metros sobre el nivel del mar Y encontrar la concha de una almeja O lo que parece la concha de una almeja Uno piensa Esto es lo que veo en el fondo del océano ¿Qué hace a 1500 metros sobre el nivel del mar? Es evidente que esta región sufrió una alteración geológica Que elevó toda la cuenca marina En la década de 1960 Los geólogos descubrieron que las colisiones Entre distintas placas de la corteza terrestre Elevaban la superficie Es un fenómeno que ocurre en todo el globo Y normalmente deforma el suelo Hasta convertirlo en escarpadas cadenas montañosas Pero la elevación que se produjo en Arizona Fue singular Después de que todas las capas planas Se depositaran a nivel del mar Se produjo una elevación Un fenómeno de grandes proporciones Denominado Orogenia Laramide El cual elevó estas rocas sin inclinarlas En horizontal hasta una gran altura Como el suelo ascendió en horizontal A modo de ascensor Formó una meseta alta y lisa El mar que había allí Se retiró hacia el noreste Pero el gran cañón no existe todavía El río Colorado La fuerza que talló el desfiladero en la roca Aún estaba por llegar Los primeros geólogos de la historia De finales del siglo XIX Se conformaron con la idea De que el río Colorado formó el gran cañón El altiplano estaba rodeado De cordilleras montañosas Incluso más altas De ellas empezaron a fluir ríos nuevos Hacia la meseta Es esencial para la investigación Determinar cuándo se originó El río Colorado en particular Ya que sólo entonces Pudo empezar a tallar el cañón Hasta hace sólo unas décadas Algunos investigadores creían Que este antiguo lecho del río Llamado cañón hindú Guardaba la respuesta Pensaban que la creación del cañón hindú Hace 50 millones de años Supuso el nacimiento del río Colorado Y por tanto El inicio del gran cañón Pero en 1969 El descubrimiento de estas pequeñas piedras Echó por tierra Todo lo que los geólogos creían Que sabían acerca del cañón Comprendimos que la explicación Del origen del gran cañón Era mucho más compleja De lo que la gente pensaba Los primeros geólogos Querían que era algo más sencilla Pero ahora sabemos Que hay mucha más historia detrás Es como jugar a ser detective Empiezas recabando algunas pistas Y vas encajándolas poco a poco Hasta que finalmente Sientes la satisfacción De poder decir He sido el primero En resolver el misterio Ser el primero En resolver el misterio Fue precisamente Lo que hizo Young En 1969 Cuando no era más Que un estudiante De geología De 24 años En la universidad De Washington Sus profesores Lo enviaron a investigar El cañón Hindu Pero cuando Young Llegó al polvoriento Lecho del río Descubrió que no se parecía Nada al del Colorado Ni siquiera Al propio gran cañón Su hallazgo Sacudió los cimientos De todas las teorías Geológicas establecidas Y revolucionó Los conceptos De la historia del cañón Las pruebas Que había descubierto Young Eran la alienación De pequeñas piedras En el pecho del río Si nos fijamos En estas piedras Vemos que la corriente Estaba orientada En esta dirección Una dirección Estable de agua Que fluye Hacia mi derecha Si las piedras Hubiesen estado Orientadas hacia allí El agua Las habría volteado Por tanto Hallar piedras Orientadas Hacia este lado Nos indica Que el agua Fluía Hacia mi derecha Se trata De una prueba Fundamental El río Colorado Jamás pudo fluir Hacia la derecha De Young Siempre lo ha hecho En dirección opuesta Hacia el océano pacífico El río Que pasaba por aquí Hace 50 millones De años No era el Colorado Por lo que No pudo ser El que tallase El gran cañón El descubrimiento De Young Provocó que los científicos Tuviesen que replantearse Todas sus ideas Acerca de cuando Llegó el Colorado Al altiplano Y sus teorías Sobre la edad real Del cañón Entonces Comenzaron a recolectar Pruebas En un lugar distinto Menos antiguo Esto es Muddy Creek Cerca del lago Mead En Arizona A pocos kilómetros Río abajo De donde el Colorado Sale del gran cañón Hoy en día Las rocas subyacentes Demuestran que este lugar Fue en algún momento Un gran lago De agua dulce La parte superior De la formación De Muddy Creek Es esta bonita Piedra caliza Que se formó En un lago De agua dulce El agua debía De ser cristalina Seguramente había Una vida animal Y vegetal Muy abundante Pero cuando Se hundieron En el fondo Del lago El carbonato cálcico De sus conchas Dio lugar A esta piedra caliza Que es la que Normalmente forma Las rocas De piedra caliza La piedra caliza Son los restos Calcificados De las criaturas Que vivieron En este lago A continuación Hace 5 millones Y medio de años Todos los animales Desaparecieron Ya no había conchas Que pudiesen formar Roca caliza La única explicación Posible Es que estos animales Murieron hace 5 millones Y medio de años Porque fue justo En ese momento Cuando el río Colorado Llegó hasta aquí Probablemente El río Arrastró Grandes cantidades De escombros Y sedimentos De rocas Del incipiente cañón El agua del río Era muy turbia Y sucia Y la piedra caliza No se origina En aguas sucias Fancosas Y turbias Son totalmente Incompatibles Los animales Y las plantas Que vivieron En este lago No podían coexistir Con un agua Turbia y sucia De este modo La turbia muerte Del lago Otorgó a los geólogos Una fecha concreta De cuando llegó El río Colorado Ha llegado a Arizona Y comenzaron Sus excavaciones El gran cañón Nació hace apenas Cinco millones Y medio de años La investigación Ha alcanzado Un hito importante Ha averiguado La edad del cañón El ángulo En el que Yacían las piedras En la antigua Cuenca del río Prueba que el gran cañón Es mucho más joven De lo que jamás Sospecharon Los geólogos La piedra caliza Descubierta En Mavicreek Reveló la fecha En la que El río Colorado Llegó al altiplano Y la edad real Del cañón Cinco millones Y medio de años Ahora Los geólogos Tienen un nuevo Misterio Que resolver Descubrir Por qué El río Colorado Tomó ese camino Hace cinco millones Y medio de años Y cómo Talló un cañón De semejantes Dimensiones La investigación De la historia Del gran cañón Ha desvelado Un paisaje De mil setecientos Millones de años Que ha evolucionado De montañas Prehistóricas Al altiplano Del Colorado Hace cinco millones Y medio de años El río Colorado Comenzó a tallar El gran cañón Sobre esta meseta La pregunta A la que ahora Debían dar respuesta Los científicos Era qué ocurrió En aquel momento Para que el río Cabase un cañón De tanta profundidad Es un debate Que se prolonga Desde hace ya más De un siglo Y que continúa En la actualidad Empecé a interesarme Por el gran cañón Cuando iba al colegio Y comencé a estudiar Leí las distintas historias Asociadas al gran cañón Y me sorprendió Muchísimo descubrir Que el hombre Todavía no había Comprendido Cómo se formó Me parecía una locura Que nadie supiera El origen De una maravilla natural Como el gran cañón Así que decidí Dedicar gran parte De mi vida A intentar averiguarlo Una de las teorías Afirma que nacieron Varios ríos Y que la combinación De su fuerza Comenzó a tallar el cañón Otra asegura Que el río Fue abriéndose paso Por el acantilado Cuando el suelo De su alrededor Empezó a elevarse Pero John Douglas Tiene su propia teoría Una que se ganó El respeto De muchos geólogos De primer nivel Cuando publicó Por primera vez Sus ideas En el año 2000 Lo que Douglas Denomina Su teoría Del desbordamiento Parece funcionar Bien sobre el papel Es una teoría Muy sencilla Lo que propongo En ella Es que el río Colorado Desemboca en una cuenca Y al hacerlo Formó un lago Un lago enorme Ese lago Empezó a crecer Y a inundar Todo el altiplano Después mengó A gran velocidad Y con el tiempo Se creó Lo que fueron Los inicios Del gran cañón En el campus De su universidad De Phoenix Douglas está preparando Un experimento Con una maqueta A escala Para comprobar Si su teoría Del desbordamiento Funciona En la vida real Esculpe Una gran cantidad De grava Para dar forma A esta maqueta Del altiplano Del Colorado Esta agua Representa El caudal Del río Colorado Que dio lugar Al antiguo lago Ya tenemos Nuestro gran lago El nivel Del agua Sube cada vez más Y está a punto De desbordarse Vemos como un pequeño Hilo de agua Empieza a desbordarse Ya por el lago A simple vista Ese diminuto Hilo de agua No parece gran cosa Pero con el tiempo La corriente La corriente que desciende Por la pendiente Irá ganando energía Empezará a cortar La tierra Y a crear cataratas Que se abrirán Hasta el lago Una de ellas Ya ha alcanzado El lago Y vimos como Por ella Baja una cantidad De agua Mucho mayor Que antes Cuando apenas Bajaba un riachuelo Ahora tenemos Un gran cañón Abriéndose Las paredes De la orilla Del río Comienzan a desprenderse Y caer al agua Que las arrastra Hasta abajo El lago Empieza a disminuir De tamaño Su nivel de agua Es menor Aquí vemos Como acabamos De crear Nuestra propia versión A escala Del gran cañón El experimento De Douglas Demuestra que Su teoría Del desbordamiento Funciona en miniatura Pero necesita Probar que También pudo Ocurrir A una escala Infinitamente mayor Douglas Douglas emprende La búsqueda De un lago Lo suficientemente Grande y antiguo Que pudiese ser La fuente De su desbordamiento Tiene un principal Sospechoso En mente En este lugar Se encontraba El viejo lago Pidaochi 160 millas Al este Del gran cañón Y una prueba Hallada en el lecho Del lago Revela la profundidad Máxima Que alcanzó Esta arcilla Verdosa Indica que Las aguas Del lago Eran profundas La prueba Definitiva De que aquí Hubo un lago Gigante Que explicaría La inundación Del gran cañón Estos depósitos Verdes Se crean Únicamente En un entorno Específico La arcilla Verdosa Solo se forma En aguas Profundas En las que Pinas Hay oxidación Creo que Esto nos indica Que el río Colorado Llegó hasta Esta cuenta Trazó su rumbo Desde las montañas Rocosas Hasta este lugar Que no fue Más que Una parada Técnica Antes de Desbordarse Completamente Y formar El gran cañón Si establece La profundidad Del lago En este punto Douglas Podrá calcular La superficie Total Que quedó Sumergida Bajo el agua Compara La profundidad Del lago Con los picos Más altos Del paisaje Que lo rodea Esto nos muestra Que el lago Vidaochi Se extendía Sobre una superficie Superior a 32.000 kilómetros Y que contenía Más de 5.000 kilómetros Cúbicos de agua Un tamaño Superior Al del lago Michig Douglas Debe averiguar La edad De este lago Para que encaje Con su teoría Del desbordamiento Su edad Debería ser mayor Que la del gran cañón Es decir Superior a 5 millones y medio De años Encuentra la prueba Que necesita En estos fósiles De aguas profundas Bien Estas conchas De fósiles Son de moluscos De agua dulce Tienen menos De 6,7 millones De años Tal vez Unos 6 millones De años La fecha Encaja El lago Estuvo aquí En el momento Adecuado Para desbordarse Y empezar A tallar El gran cañón Tatar los fósiles Ayuda a Douglas A corroborar Su teoría Pero su búsqueda De más pistas No cesa En realidad Nunca sabremos Con certeza Absoluta Cómo se formó El gran cañón A no ser que Alguien construya Una máquina Del tiempo Al hacer este tipo De trabajo Lo que uno consigue Es incrementar Su nivel de confianza En sus ideas Y resolviendo el caso Y juntar las pruebas Juntar las pruebas Es precisamente Lo que está haciendo Joel Pedersen Emplea los últimos Avances tecnológicos Para probar Con exactitud A qué velocidad Se formó El gran cañón Y ha encontrado Las pruebas Que necesita aquí Justo donde Empieza el gran cañón Aquí en Leesferry Todos estos tipos De grava Nos enseñan Por dónde Transcurrió el río En el pasado Y el camino Que tomó Durante su incisión Y entre estos Tipos de grava A veces encontramos Estas grandes lentes De arena Las cuales podemos Utilizar Para determinar La edad exacta De estos depósitos Al mismo tiempo Que el río Colorado Fue tallando el cañón También fue depositando Más y más grava Y arena En este lugar Con el paso De millones de años Las capas nuevas Enterraron Las capas más antiguas Hoy en día Los geólogos Disponen de instrumentos Capaces de determinar En qué medida Ha afectado la luz A los átomos propios De la arena Esto revela Con precisión En qué momento Quedó enterrada Cada capa de arena Y por tanto Dejó de sufrir Los efectos De los rayos Del sol Para realizar Un cálculo exacto Es fundamental Que la muestra De arena No se exponga A la luz Del día Aquí tengo Aquí tengo un tubo Metálico Voy a introducirlo En la arena Con un martillo Y así la muestra Quedará dentro Del tubo Y no sufrirá Los efectos De los rayos Del sol A continuación Lo llevaremos A un laboratorio Oscuro Y extraeremos La arena Que hay en él Siempre Protegiéndola De la luz Después Analizaremos Las propiedades Ópticas Que posee Para calcular Su edad Absoluta En este caso La edad Absoluta Nos indicará En qué momento Llegó al río A este punto Del paisaje De vuelta En el laboratorio Pedersen Compara múltiples Muestras de arena Cada una Perteneciente A una capa Distinta De los depósitos Del cañón Al determinar La edad De cada una De las capas De arena Pedersen Podrá calcular A qué velocidad Fue abriéndose Paso el río A través De las rocas En Lee's Ferry Combinamos El último Medio millón De años De historia Con nuestras Fechas Absolutas Y toda la Información Recabada Y el resultado Que obtenemos Es que el cañón Fue formándose A una velocidad De 300 metros Por millón De años Lo que equivale A 30 centímetros Cada mil años 3 centímetros Por cada siglo Esto demuestra Que los 1600 metros De profundidad Del gran cañón Pudieron abrirse En poco más De 5 millones De años En un abrir Y cerrar De ojos Si hablamos En términos Geológicos La investigación Continúa recogiendo Pistas acerca De cómo se creó El gran cañón Los depósitos De arcilla verde Refuerzan La teoría De que un antiguo Lago de gran tamaño Pudo desbordarse Y desencadenar La creación Del cañón Los fósiles De aguas profundas Demuestran Que el lago Existió hace 6 millones de años La edad justa Para inundar Y tallar El gran cañón Pero Demostrar Cómo comenzó A tallarse el cañón Es sólo parte De la investigación Este es uno De los cañones Más anchos Y profundos Del mundo Y con tal De descubrir Cómo alcanzó Semejantes dimensiones Los geólogos Tendrán que examinar Algunos de los puntos Más espectaculares Y peligrosos De este desfiladero Las antiguas montañas Que dominaban El paisaje Del oeste De Arizona Dieron paso A mares prehistóricos Y posteriormente A un gran altiplano Hace tan sólo 5 millones y medio De años El gran cañón Fue tallado En esta gran meseta Ocurrió a tal velocidad Que los geólogos Tuvieron que replantearse La asombrosa fuerza Del río Colorado Rompe la roca A su paso No es que el agua Vaya perforándola Podríamos dejar Caer agua Sobre una roca Durante mucho tiempo Y no ocurriría nada Son los elementos Que transporta El río Petruscos Y arena Los que chocan Unos con otros Y se van comiendo La roca El río Colorado Puede transportar Cerca de medio millón De toneladas De piedras Y escombros Al día Material suficiente Como para llenar Más de 100 piscinas Olímpicas O lo que es lo mismo 5 toneladas Por segundo Investigar la erosión Originada por los ríos Nunca ha sido Una tarea sencilla Porque la fuerte corriente Del río Colorado Ha arrastrado Y borrado Muchas de las pistas Que necesitan Los detectives De las rocas Buscan pruebas En los centenares De rápidos Que trastornan El progreso Del río Estos remolinos Se originan Cuando las crecidas Del río Amontoran piedras Procedentes De los numerosos Cañones laterales De menor tamaño El río Concentra una gran cantidad De energía En estos puntos Para hacer frente A todas las piedras Que se cruzan En su camino Cuanto más grandes Y resistentes Sean las piedras A las que debe Enfrentarse el río Para completar Su incisión Más abrupto Se vuelve Cuando el agua Pasa por los rápidos Ahonda el lecho Del río Solo en este punto De rápidos El río Se hunde Tres metros Y existe Un gran número De rápidos En este tramo Del Colorado Si pusiéramos Todos los rápidos Del gran cañón Seguidos Obtendríamos Una visión General Del singular Perfil Del río Que atraviesa El cañón La gravedad Y las leyes Básicas De la física Son la causa Principal De que el río Colorado Haya tallado Tanta roca En tan poco tiempo Hace cinco millones Y medio de años El río Colorado Fluía por el margen Escarpado De un altiplano Que había sido Levantado A cientos de metros Sobre el nivel Del mar El río Bajaba a gran velocidad Por la pronunciada Ladera Y arrastraba Restos ásperos De roca A su paso Se formó Una incisión Que fue abriéndose De vuelta Hacia el borde Del altiplano La fuerza Del río Alminguar Debió ser enorme Ya que logró Cavar una grieta Gigante La corriente Incidió rápidamente Sobre la cuenca Y se produjo Una incisión Tan profunda Que remontó El río Hasta llegar A la zona Del gran cañón Es una especie De cascada Que hoy en día Unos cuantos Millones de años Más tarde Se ha expandido A lo largo Del río Este desplome Tan pronunciado Que se produjo Entre el altiplano Del Colorado Y el suelo Que había a sus pies Alimentó La increíble Fuerza erosiva Del río Colorado El río Nace en lo alto De las montañas Rocosas De Colorado Por cada kilómetro Y medio Que recorre El río Desciende Tres metros Por su parte El río Mississippi Un río Que transporta Un caudal Diez veces Superior Al del Colorado Serpentea Por un paisaje Llano Al no encontrarse Montañas A su paso El Mississippi No talla Ningún cañón Pero el gran cañón No solo es escarpado Sino que también Es muy ancho Y aquí En el South Rim En el corazón Del parque nacional Se nos revela La verdadera majestuosidad Del gran cañón Aquí es donde El cañón Alcanza su máxima anchura 29 kilómetros De orilla A orilla En la actualidad Parece un paisaje Apacible Pero su belleza Singular La forjaron Fuerzas Muy violentas A menudo Asociamos El gran cañón Con el río Colorado El río Colorado Fue el que Esculpió El gran cañón El que abrió el corte inicial Para permitir Que el agua fluyera por él Pero lo que dota De grandiosidad A este cañón Es su anchura Y todas las capas De rocas que vemos Y eso No es obra exclusiva Del río Colorado Lo que ocurre Es que la roca Está expuesta A la lluvia Que la golpea Y el agua Se introduce en ella La erosiona Y la debilita A continuación Como son paredes Casi verticales La gravedad Atúa sobre el material Lo transporta Hacia el fondo Del río Y lo arrastra De nuevo Y este proceso Se repite Una y otra vez Lo que provoca Que el cañón Se vaya ensanchando Cada vez más Se producen Desprendimientos De rocas En esa sección Que llegan Hasta las rocas negras Que están A gran distancia Estos fenómenos Nos indican Que el cañón Sigue ensanchándose Y abriéndose Poco a poco Debido a estos procesos El desprendimiento De estas rocas No es un proceso Gradual Es una erosión De lo más violenta Muy poca gente Verá cambios Sustanciales En el gran cañón Yo he pasado Muchísimas noches En el gran cañón Y apenas he oído Caer una o dos piedras Pero estos cambios Ocurrirán Y cuando lo hagan Lo harán a gran velocidad Las piedras caen Porque la capa De rocas duras Y blandas Se encuentran Una sobre otra En las paredes Del cañón Las capas más duras Están compuestas De piedra caliza Y arenisca Estas capas No se erosionan Fácilmente Pero la capa Más blanda Que tiene debajo Está compuesta De barro Que se expande Cuando llueve Y provoca Que la capa Se derrumbe Las rocas más débiles Se erosionan Y se hirientan Por lo que socavan Los riscos De rocas Más resistentes Que tienen sobre ellas Entonces se producen Grandes desprendimientos Corrimientos de tierra Que provocan Que el cañón Se ensanche aún más Los desprendimientos Los desprendimientos de rocas No son más Que el primer paso Hacia el aumento De la ya de por sí Enorme anchura Del gran cañón Pero si no contara Con la ayuda De un cómplice El cañón entero Acabaría lleno De escobros Si no existiese El río Colorado El gran cañón No sería tan amplio Al arrastrar Todo ese material Río abajo El Colorado Limpia el cañón Y permite que se formen Nuevos materiales Al repetirse ese proceso Una y otra vez Las paredes del cañón Van abriéndose El cañón entero Se expande Y crece Gracias a que la corriente Recoge Y arrastra Todo ese material Río abajo El misterio De como el gran cañón Se hizo tan profundo Y tan ancho Ya está resuelto Los rápidos Del Colorado Demuestran Como la pendiente Del lecho del río Contribuyó A esculpir Tan rápidamente El gran cañón Los desprendimientos De rocas En las paredes Del cañón Revelan Como las rocas Más débiles Fueron ensanchando Rápidamente El cañón A lo largo De las llanuras De Arizona Pero este no es Ni mucho menos El final de la historia Del gran cañón Solamente en el último Millón de años Otras increíbles fuerzas De la naturaleza Han transformado La fisonomía Del cañón Los geólogos Han determinado Que hace más De 1700 millones De años El gran cañón Emergió en forma De montañas Y mares Prehistóricos Hasta convertirse Finalmente En uno de los Iconos geológicos De América del Norte Esta es una panorámica Extraordinaria De una de las zonas Más secretas Y remotas Del gran cañón Una serie De pequeñas montañas En forma de cono Delimitan El borde Del cañón Y de sus cimas Se desprenden Fragmentos De roca negra Proceden De una era Destacada Hace tan solo 725 mil años Cuando la paz Del cañón Se vio perturbada Por volcanes Esto es Toro Whip Point Ubicado en una región Remota conocida Como la Franja De Arizona Uno de los lugares Más aislados Del Estados Unidos Continental Pocas personas Además de los geólogos Visitan esta zona Pese a que ofrece Algunas de las vistas Más impresionantes Del cañón Los detectives De las rocas Acuden a comprobar Cómo las explosivas Erupciones volcánicas Cambiaron la fisonomía Del cañón En el pasado geológico Más reciente Esta roca oscura Que parece haberse Desbordado Por la orilla Del cañón Es un antiguo Río de lava Lo que en su día Fueron piedras Incandescentes Se ha congelado Para siempre Para siempre En el tiempo Powell habló De un río De magma Que desembocaba En un río De nieve Derretida Y habló De lo maravilloso Lo que debe ser Contemplar Todo ese fuego En evolución Y el vapor Que se formó Posteriormente Hubo que ser Increíble Imaginaos Una lengua De lava Ardiente Como las que Hemos en Hawái Por ejemplo Deslizándose Por las paredes Del cañón Cubriéndolas Y al llegar Al río Creó inmediatamente Nubes gigantescas De vapor Los enormes ríos De lava Que surgían De unos 100 Volcanes De ceniza En forma De cono Tuvieron Un efecto Dramático Sobre el río Colorado Que transcurría Más abajo Crow considera Que al menos Hasta en 8 ocasiones Las erupciones Volcánicas Originaron Unos inmensos Diques de lava Que bloquearon El río Por completo Bien Detrás de mi Tengo uno De los numerosos Restos De basalto Son restos De los ríos De lava Que cubrieron El cañón Y lo llenaron Parcialmente Posteriormente El río Colorado Ha ido retirando Algunos De estos bloques Pero no muchos Los diques De lava Fueron capaces De detener Un río Tan violento Como el Colorado Durante un tiempo Con el paso De los años Los diques Acabaron cediendo Ante el Colorado La presión Creciente Que ejercía El río Al que habían Cortado el paso Acabó imponiéndose A ellos Y los rompió Este fenómeno Explosivo Dejó su huella En las paredes Del cañón Hoy en día Estos conos Parecen extinguidos Sin vida Aunque algunos Geólogos Creen que los volcanes Todavía no han dicho Su última palabra La última erupción Que escupió lava Por el gran cañón Se produjo Hace alrededor De 100.000 años También hay pruebas De otra erupción Que no llegó A salir por el cráter Que data De hace apenas Mil años Así que En mi opinión Todavía hay posibilidades De que se produzcan Erupciones futuras El futuro Del gran cañón No se ha escrito Todavía Pero los investigadores Ya han comprendido La historia De su pasado El calcio De los granates Descubiertos En la base Del cañón Revelan Los inicios Prehistóricos De este paisaje Una descomunal Cordillera montañosa La piedra caliza Demuestra Que el cañón Se formó Hace apenas 5 millones Y medio De años La arcilla verde Que solo puede Originarse En aguas profundas Prueba que Un lago De mayor tamaño Que el lago Michigan Pudo ser El desencadenante Del cañón Y los desprendimientos Y los desprendimientos De rocas De las pendientes Más pronunciadas Del borde Del desfiladero Nos muestran Cómo el cañón Ha ido adquiriendo La forma Que posee Hoy en día Los geólogos Llevan estudiando El gran cañón Desde mediados Del siglo XIX En la actualidad Incluso Tras más de 100 años De investigación Su historia No está acabada Ni mucho menos El paisaje Evoluciona Y seguirá cambiando A lo largo Del futuro geológico Por tanto La historia De la geología Y de sus preguntas Tan fascinantes No ha llegado A su fin Sino que Continuará evolucionando Mientras los geólogos Sigan investigando Este lugar De la musica A laons A lo largo De la música De la música Se trató A lo largo De la música Zo